... Un grupo representativo de motociclistas de la ciudad y el área metropolitana se reunieron con el candidato a la alcaldía de Bucaramanga por el Polo Democrático, Mauricio Mejía Bello. Mejía Bello se mostró en desacuerdo con las medidas arbitrarias que vienen tomando las autoridades en contra de los motociclistas porque los perjudican económicamente. Les hemos dicho que nuestro gobierno toda medida será previamente concertada dándole la participación ciudadana que cada una de ellas merece. Nuestra propuesta hacia la alcaldía de Bucaramanga derogaremos ante todo la medida del parrillero. En la ciudad y el área metropolitana transitan cerca de 83.732 motociclistas y de esos 3.345 utilizan este transporte para cumplir con sus trabajos de mensajería. Cuando nuestro trabajo es eso, precisamente, llevar a una persona que lo acompañe a uno, que hace las vueltas, para el trabajo, para todo es necesario. En la reunión también se acordó rechazar la propuesta del Ministerio de Transporte que busca cobrar un peaje al motociclista. En el tema de la accidentalidad, en Bucaramanga y el área metropolitana representa un 65% de la mortalidad. Según el Instituto de Medicina Legal, 67 personas murieron en accidentes de tránsito durante el primer semestre de este año. Por eso, Mejía Avello les propuso un agresivo plan integral de cultura ciudadana. Hay que inculcarles el respeto que tienen que tener sobre las normas de tránsito, el respeto que ellos deben guardar con todos los transeúntes. El candidato del Polo Democrático señaló que hacia el año 2019 se proyecta que la red arterial crecerá en un 25.8%, mientras el parque automotor lo hará en un 64%, lo que hace necesario planificar la infraestructura vial de la ciudad para que haya mayor fluidez de los vehículos.